¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, en el trife, se está revisando la elección para gobernador de Veracruz. Y para meter calambres, el PRI les manda de visita a su gavilla pesada. Y ahí van Beltrones, y Rojas, y Lerdo de Tejada, y hasta el Verde Escobar. Muy sacale punta. Aseguran que todas las grabaciones donde se escucha que Fidel Herrera mete mano en la elección, aunque fueran ciertas, no son legales, pues es vulgar espionaje. ¿A la magistrada presidenta Alaniz le temblará el juicio? ¡Órale! Hablando de los ángeles caídos, los PRIistas no quieren perder en los tribunales. La cuestión está de la elección de Veracruz, ¿no? Porque acuérdense que está impugnada la elección en el Tribunal Federal Electoral. Javier Duarte, declarado gobernador electo de ese estado, estuvo ayer en el Tribunal Electoral. ¡Lo acompañaron! Tremendas amistades, como para que no se viera a montón, ¿verdad? Los coordinadores parlamentarios en el Congreso, Manlio, Manlio Fabio, el discreto, Carlos Rojas, el picayulle, el senador verde, Arturo Escobar, que dicen para que eso, que dicen, dicen que funciona muy bien en estas cuestiones electorales, dicen que ese es su fuerte, yo creía que su fuerte era lo verde, pero que además se dedica a cosas electorales, con precisión, y Sebastián Lerdo de Tejada, que representa al free en el IPE. Entonces, segundo arte, la oposición, o sea, Miguel Ángel Yunes, no tiene argumentos para echar abajo la elección, ni siquiera porque, por el apoyo que le dio Fidel Herrera, porque, ¿se acuerdan de las grabaciones, no? Que Fidel Herrera se le desgració diciendo, reparte dinero. Todo lo que sea necesario, lo que sea. Lo que te pidan. Ahí te mando las despensas, las que sean, 10 millones de pesos para la carretera esa, dáselos, dáselos. Todo lo que necesiten, lo que pidan. Todo lo que pidan, ¿se acuerdan ustedes que lo oímos? Entonces dicen que esas grabaciones, que fueron, se consignaron las grabaciones, que se dieron a conocer en los medios antes de la elección, pues no son pruebas, no son pruebas, porque, porque, porque no son legales, es parte de un espionaje, y entonces la injerencia del gobernador hasta es supuesta, supuesta en la elección, porque no es prueba válida ante ningún tribunal. Todos lo oímos, pero no es prueba válida en ningún tribunal. ¡Oigan! Las grabaciones, como ustedes lo saben, son temas que tienen que ver con un esquema de la ilegalidad, independientemente de su veracidad o no, son temas que tienen que ver con una acción ilícita y evidentemente no constituyen prueba alguna. No, 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 tampoco vamos a burlarnos de este señor. No, no, porque le están cambiando la voz. No, no, sí, le están poniendo, le están adelantando la voz. No, 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 así habla. O le dieron a respirar a Helio, ¿qué es esto? Así habla. No, no, así no habla. O sea, está bien que sea, ¿eh? Exacto, yo me quedé oyendo las ardillitas de Navidad. Así habla. ¡Pánfilo! Pero no hay que burlarnos de nadie. No, 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 nadie, no. ¿O así habla? Sí. No, no creo, señor. Espero que no. ¿No? No, no es su voz, ¿verdad? ¿O así es su voz? Porque si ven en la toma, está, este, al lado está Lalo Andrade. Y entonces dije, Lalo, ¿qué habrá pasado ahí? Porque ya ves que Lalo. ¡Tata ya, tata ya! A ver, repite, por favor, para, repite, por favor, porque no, no vaya a querer la gente que, o sea, aquí estamos para criticar, o para cuestionar, o para preguntar, o para subrayar, no para burlarnos. Entonces, yo creí que en la cabina se estaban burlando con la velocidad de la voz. Claro, no, así habla. A ver, a ver si es cierto. Las grabaciones, como ustedes lo saben, son temas que tienen que ver con un esquema de la ilegalidad, independientemente de su veracidad o no, son temas que tienen que ver con una acción ilícita y evidentemente no constituyen prueba alguna. Bueno, la cabina me ha confirmado que, en efecto, es real la grabación, que no está trastocada el audio ni nada de esto, entonces lo que le recomiendo yo al candidato electo es que se compre una talla más de calzones. O algunas garganas. Porque cuando te aprietan el durazno, generalmente te sale el... Tiburón, tiburón, tiburón. Exacto. Que no eran guayabas, doctor. Entonces, este... Pues, pero, que quede claro, ¿no? Que quede claro. En este momento que...